Bueno, ante todo buenas tardes. Y si nosotros venimos más que nada de este lado, venimos a hablar un poco sobre lo que es el ambiente. Es algo muy preocupante para todo Iguazú en realidad. Si uno transita las veredas, uno ve que hay de todo un poco, no se puede caminar, está lleno de ramas, de cosas que complican un poco el acceso. Entonces me parece bien que en la parte ambiental se pueden generar políticas públicas realmente viables y que cada vecino también pueda participar en toda la propuesta que nosotros podamos legislar. Creo que Daniel es una persona importante para este proyecto, es una persona que escucha a los jóvenes, tiene muchas propuestas innovadoras y bueno, él tocó un eje principal que es el ambiente. También déjame comentarte que estuve participando en el tercer foro mundial por los derechos humanos. Estuve en la parte ambiental representando misiones. Fui el único misionero en disertar en uno de los foros más importantes que hay en el país. Hubo más de 20.000 personas, expresidentes, uno de ellos fue el Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa. Fue un foro realmente muy enriquecedor y bueno, estuvimos hablando acerca de la ley provincial, que es la única ley que existe en el país, que es la ley de humedales. Y bueno, así que disertando y llevando la propuesta también, no solamente dentro de Iguazú, sino también en el mundo. Y obviamente representando a la provincia de Misiones, porque me imagino que de los jóvenes habrá sido uno de los pocos, o no sé si el único, que estuvo en el foro mundial. Sí, fui el único, todo lo que es la zona norte, digamos, del país, fui el único representante, así que fui un misionero. Hubo más de 10.000 propuestas, porque esto se viene trabajando desde septiembre, y en esa propuesta estaba mi propuesta, que era hablar de humedales. Y sabemos que humedales es un tema complicado, porque está bien que estuvimos hablando sobre los derechos humanos, pero también es un tema político. Entonces, a veces se hace difícil poder hablar de eso. Exactamente, y bueno, y yendo por ese lado, la pregunta es, ¿qué piensan con Daniel Peranta del conjunto, trabajar justamente en el tema ambiental? Bueno, con el tema ambiental, nosotros lo que sostenemos es que no solamente se trata de reciclar. Creo que las personas ya saben cómo se recicla, pero no es ese el mecanismo, hay que ir más de fondo. Por ejemplo, algo que se me viene ahora en la cabeza, el asfalto. El asfalto ya no se puede hacer de brea, tiene que haber algo más sustentable. Ahí en el mundo existe una máquina que se usa mucho con la parte de la planta recicladora. Trabajan en conjunto y con todo lo que es plástico, lo van como quemando, por decirlo así, para que las personas se puedan orientar. Y eso se hace asfalto en la ciudad. Después pasa la máquina y cada tres años renuevan el asfalto. O sea que vamos reduciendo también nuestra huella ecológica, que es muy importante para el planeta.